GT Arcade y GT Arcade Creator Team Muchas gracias a los miembros Leyenda Nominación por su constante apoyo Si tú también quieres volverte miembro, hace clic en el botón unirte al lado del botón suscríbete De antemano, muchísimas gracias Nominación, ¿cómo se encuentran? Espero que muy muy bien Bienvenidos a un nuevo video en su canal de Saint Seiya Kotz, Nominador On Y es día martes y tu cuerpo lo sabe, Noticias de la Semana Y tenemos varias cosas que compartir, la noticia más potente creo yo fue el anuncio de la inscripción de Cosmo Hice un video aparte porque pensé que este video necesitaba un video propio Así que vayan a verlo si aún no lo has visto para que sepas de qué se trata Bueno, vamos a ver qué cosas hay, pero antes quiero saludar a toda la gente que me agregó en el evento del regreso al Santuario, vamos a lograr la meta de esta semana muchachos para obtener la Rikinas Más 10 gemas, 10 fragmentos, un tomo completo y un murmullo, muchas gracias a los que me han ayudado durante esta semana A Temex Xnao, a Arknox, a Iris Pates y a Rimlock A estas personas, de verdad les agradezco mucho y vamos por más premios Rikinos la siguiente semana Bueno, primero vamos a hablar del banner que se viene, ya lo sabíamos desde el día de ayer Era Sasha, una unidad muy muy buena, muy importante dentro del meta Una unidad que te recomiendo obtener si aún no la tienes Así que bueno, todas las descripciones, análisis, etc. ya están en mi canal En las diferentes listas de reproducción, así que si aún no sabes cómo se arma Sasha Cuál es su función, peleas, PvP, etc. puedes revisarlo en mi canal También aparece que va a llegar un skin para poder sacar que es Winter Night Witch Y honestamente no hay ningún skin que se llame así, yo creo que es este skin La de Pandora de Arpa, la versión navideña, donde está con el reno y todo eso Esa va a ser la skin que va a estar disponible, no sé por qué le pusieron ese nombre Porque no hay ninguna otra skin con un nombre así, Winter Night Witch Y la otra skin de Pandora que se viene es de la Academia de Batalla Así que no tiene nada que ver El problema es que ese skin va a estar disponible por medio de la famosa tarjeta de bingo Esa que yo amo tanto y que mucha gente también seguramente ama mucho Así que si aún no tienes este skin, que creo que no ha llegado mucho Ha estado en premios al azar en el libro de la impotencia anteriormente Pero para obtenerla directamente no ha estado Así que bueno, ahí ve tú si te crees que vale la pena sacarla Por medio del skin flip la tarjeta de bingo o no Vamos a tener una nueva edición de El secreto de Pamir La teleserie turca del momento Donde, como siempre es la costumbre Aquí llega un mes atrasado respecto a la nueva renacida que sale Y tiene para sacar piezas de las últimas dos renacidas Que han salido que en este caso serían Canon de Géminis y Shun Armadura Divina si no me equivoco Y un consejo amigo, saca la renacida de Canon Sácala porque es una renacida espectacular De verdad me ha sorprendido muchísimo El impacto que tiene aquí en PvP en global es tremendo Es una unidad maravillosa Canon de Géminis renacido Así que completa su renacida cuanto antes Y también vamos a tener la maquinita de flores gacha Para bueno, sacar más flores, subir los templos, etc Una máquina gacha de flores nerfeada comparado con China Pero bueno, si empezamos a comparar todas las cosas de global con China Nos da depresión Claro que global también tiene cosas muy buenas No todo es malo acá Hay muchas cosas buenas de global que no están en China Pero bueno, mejor no terminar Comparando la maquina gacha porque si es mucha diferencia Vamos a tener también un evento que de verdad me molesta un poco Porque a mucha gente todavía no le han dado solución Que es el compartir millón de gemas El millón de cupones Como quieras llamarlo este evento Donde pagas una cantidad Un dólar o dos dólares si no me equivoco Recibes el equivalente en diamantes o cupones Y si se cumple la meta que todo el mundo paga Y se llena el pozo que se debe llenar Obtienes, luego todos los jugadores obtienen una cantidad extra de diamantes o cupones El problema es que esto ya es la tercera edición de esto que se hace Pero las dos anteriores todavía están con jugadores que no han recibido sus premios No han recibido compensación No les han respondido los tickets Nada Entonces yo no soy de recomendar no comprar cosas Pero en este caso si te digo A menos que den una solución a todos los jugadores Ni si te ocurra meterte en esto del millón de cupones Porque vas a salir perdiendo Puede que te den tus cosas normalmente Pero también puede una posibilidad que no Y si no te dan tus premios Te va a costar mucho que te respondan Porque repito De hace dos ediciones atrás Todavía hay jugadores que todavía no les dan nada Ahora nos cambiamos un poco a China Donde todavía se están de aniversario Porque también en la actualización dice que va a llegar el evento llamado El sueño de la grulla Que va a ser desde el 10 de agosto hasta el 10 de septiembre Un mes entero El mismo tiempo que dura acá Desde 13 de julio hasta el 13 de agosto ¿Cuál es el sueño de la grulla? Es básicamente un evento de historia de Yusuriha de grulla La Yusuriha real No la impostora ahora llamada Kaede Donde puedes obtener diferentes premios Como son la unidad entera Yusuriha Y algunos tomos de habilidad de ella Junto con fragmentos y diamantes Bueno yo espero que todos los premios sean exactamente los mismos en Global Moon Este es un evento que no se puede hacer inmediatamente Apenas llegue Se van a ir abriendo nuevos capítulos cada semana que va pasando Así que bueno todos van a tener la oportunidad de obtener a Yusuriha de grulla La waifu de los kambas Pero también algo que me llama la atención es que Anuncia la llegada de la etapa 5 de la expedición del santuario Y aquí es algo que me pregunto cómo va a ser Porque en China mañana también va a llegar la expedición del santuario En el aniversario Pero en China ellos prometieron que el gameplay va a estar un poco modificado Y las recompensas mejoradas La expedición del santuario que vamos a recibir en Global Va a ser exactamente la nueva versión que recibirán en China O vamos a recibir la versión antigua La versión poco optimizada que se acaba en un día Y luego ya nadie puede sacar recompensas, nada Ojalá que con experiencia actualizada Se refiera a resolver esos problemas que Por lo menos aquí en Global Son muy comunes Donde se acaban todas las cosas que hacer el primer día Y luego ya el resto de la gente ya no puede obtener Piezas para Tenma, para Flejias, etcétera, etcétera Ojalá que la experiencia esté mejorada Y si se optimiza en China también llegue aquí a Global Bueno y ya habiendo cubierto todo eso Sumado a el tema de la inscripción de Cosmo Que ya lo vi en un video aparte Te recomiendo que vayas a verlo si no sabes Porque es una cosa muy grande que se viene a Sensei a Global Y necesitaba un video aparte para hablar de ello Viene la sección favorita de la gente Las preguntas GT Arcade Y tenemos dos preguntas acá Aquí están Vamos a traducirlas Pregunta número uno ¿Por qué no hubo doble recompensa en el login diario para agosto? Respuesta Las dobles recompensas de julio fue una compensación Porque no les comunicamos a los jugadores acerca del cambio de precios de junio Así que esto no se extiende en agosto No quiero, me da pereza revisar el comentario original Pero, ay, el comentario original en ningún lado decía que era una compensación Pero, pero bueno, ya ¿Qué más? ¿Qué más da? No lo quieren hacer y punto Ese es el tema Yo creo que no, no afectaba a nadie No, no, no lastimaba a nadie No lastimaba el modelo económico de, de Tencent Poner el doble recompensa Pero, pero bueno, ya No me voy a calentar la cabeza, muchachos Es, es lo que es Y es, y hay, es lo que hay solamente Pregunta número dos ¿Por qué no puedo ingresar a la torre más seis desde el primero de agosto? Respuesta Este problema se va a arreglar en la actualización del 10 de agosto Ok Bueno, no mencionan nada de compensación o algo así Yo espero que, eh, manden alguito Unos diamantitos extra para poder comprar pasos No sé, algo, cualquier cosa Para poder tener, eh, o al menos algo para poder comprar pasos extra Vamos a ver mañana Así que, bueno, la torre más seis se va, se va a arreglar también El día de mañana No habla, no han hablado del bug de, de, de Albafica De la Pandora Rikina, etcétera Esperemos que también lo solucionen mañana Esperemos que Shiryu no se buguee por defecto Como siempre este juego le gusta buguear a Shiryu Y bueno, muchachos, mañana se viene una actualización Una actualización grande con el tema de los cosmos Así que vamos a ver cómo nos va Nos vemos en la próxima Novedor Off ¡Suscríbete al canal!